En la sala de regidores de la honorable municipalidad provincial de Pasco se dio apertura a la capacitación de responsables de la estrategia sanitaria de prevención y control de tuberculosis del plan de alimentación y nutrición a personas con estos padecimientos en los distritos de la provincia de Pasco. El gerente municipal Miguel Rodríguez dio la bienvenida a los profesionales que asistieron para recibir esta capacitación. En esta ocasión, encontrándonos para la capacitación de los responsables de la estrategia sanitaria para la prevención y control de la tuberculosis. En realidad, la municipalidad, cumpliendo su papel social, su papel coordinador y su papel de este promotor, está realizando esfuerzos para poder vincularse con todas las instituciones y de esa manera poder luchar con este flagelo de la salud, el cual con capacitaciones como esta podemos ir superando. Mientras nosotros no estamos, digamos, involucrados por velar la salud de nuestros pacientes, lamentablemente este tipo de enfermedad irá creciendo. Es desagradable escuchar que en nuestra hermana provincia de Oxtapampa tenemos 57 casos de tuberculosis. A Dios gracias que nuestra provincia todavía no está infestada por este mal. Pero eso no indica de que bajemos la guardia. Eso no indica de que nosotros seamos ajenos a esto. En ese sentido, yo quiero agradecer al convenio que se tiene la red de salud vasco con la municipalidad. Es la única manera, colegas, señores funcionarios, de que si nosotros no apostamos por el desarrollo, por promover la salud dentro de los pueblos, lamentablemente este tipo de enfermedad va a ser eco. Y es lamentable pues que este tipo de enfermedad recae en las personas con menos recursos económicos. Es por eso que el día de hoy, colegas, todos quienes se encuentran presentes de los 13 distritos, yo quiero hacer el reconocimiento a cada uno de ustedes.